Perdóname por lo del beso, por favor. Mateo, es la quinta vez que me pides perdón. Pero es que estás molesta. No soy molesta. Entonces, ¿puedo darte otro beso? ¿Es broma? ¿Es broma? Estás muy bromista hoy día. Bueno, que me queda. Es la única forma para que dejes de martirizarte. Yo no me estoy martirizando. Ah, ¿no te estás martirizando? No. Ah, ¿no? A ver quién soy, ¿ah? Joel, es un tramposo. Es un vil perro. Yo no soy así. Si eres así, y peor. Claro que no. Estás exagerando. Mentira. Joel, es un tramposo. ¿Cuándo he dicho eso? Así es. Bueno, no es la manera como tú lo estás diciendo. Pero igual se te brinda. Y me sigue bromeando. Eso no es bromeando. Tengo que olvidarme de Fernando. Tengo que hacerlo. Sé que va a ser muy difícil, que va a ser un chambón, pero tengo que hacerlo. Lo más raro de todo esto es que me parece verla en todas partes. Hace un rato aluciné que era otra flaca que estaba al frente. Ay, ay, ay. Y ahora me parece verla en el carro que está ahí. ¿Y si no es el carro de Mateo? Si le es el carro de Mateo, entonces ahí está Fernanda. ¿Y cómo se llamaba tu ex? ¿Cuál? Con la que estuviste hace poco. Mariana. Bien feita era, déjame decirte. Oye, oye, ¿qué te pasa? Si todas mis enamoradas han sido unos cuherazos. Ay, eso dice siempre. ¿No es una juez? Mateo, ¿no creas que voy a caer otra vez? No, no, no. Por Dios, ese juez. Sí, claro. Y yo no hacía ayer. No puede ser. ¿No se suponía que dejarías de acosarme? ¿Acosando yo? Que seguramente también viste el beso. ¿Beso? ¿Qué beso? ¿Beso? ¿Qué beso? Sí, el beso. El beso que me di con Mía hace un rato. Gringuito, ¿besaste la hilacha? Sí, sí, pero es un beso de amigos, nada más. Pero imagínate que Fernanda quiere que yo me termine casando con Mía después de eso. Uy, no, hermano. Hay que tener estómago para besar a la cuerpo de pabilo esa. Cállate. No hables así de mi amiga. Respóndeme, ¿qué hacías espiándonos? Oye, ¿quién nos está despiando, neurótica? ¿Qué tienes? Ah, yo solamente estaba caminando. Ah, sí, claro. Un ratito ya, Gringuito. ¿Podemos hablar? Vamos. Sí. Voy a hablar con mi amigo, ¿ya? Dime. Gringuito, ya para con esto. ¿Con qué? ¿Crees que no me doy cuenta? Mira, Gringuito. Yo sé que tú quieres que regrese con Fernanda. Pero entiende, por favor. Yo ya no quiero nada con él, ya se acabó. Sé que eres muy buena gente, que le estás hablando bien de mí, pero entiendo. Ella me ha hecho mucho daño. Mira, compadre. La verdad es que yo solo quiero ayudarte. No, hermano, el problema es que tú eres demasiado buena gente. Pero ya, olvídate. Déjalo ahí, ¿sí? Por favor. Bueno, está bien. Está bien. Bueno. Ahora me despido de ti, amiguito. Tú eres mi bobo, tú sabes. Y no me despido de nadie más porque... porque no me da la gana. Cuídate, Gringuito. Chao. Casi se entera del beso. No, era lo que me importa. Pero a mí sí me importa, Fernanda. Ya te dije que Joel es mi amigo. Sí, pero tu amiguito es un pobre idiota. Aprendí a vivir con la conciencia muy tranquila en paz porque no quiero hacer lo que no me gustaría para mí.